Después de un avance que van a ver ustedes ahora, yo quiero presentarles algo relacionado grandemente con Titi Soto, pero antes quiero que vean un avance de una entrevista maravillosa con algunos videitos que filmé hace pocos días en España con una gran estrella, española pero del mundo entero, con Maciel. Vamos a ver un avance de esto. Bueno, pues nada, Dios mío, dame paciencia que dicen los gitanos. Bueno, pues les voy a mandar un beso muy grande, no solo a Puerto Rico, sino a Miami, a toda América, donde tú llegas y mandas tanto y eres tan reina. Algún día me dejará que yo sea princesa por lo menos. Mira, muchachos. Bueno, ya ustedes vieron este avance de esta interesante entrevista que verán dentro de un rato en el programa. Siguiendo con el programa, quiero que vean ahora la entrevista que les anuncié con la gran Maciel. Aquí me encuentro con una superestrella de España, una estrella internacional. He tenido un placer enorme de conocerla, de conocerla, porque tenemos la oportunidad de conocerla. Me estoy recibiendo a la gran Maciel. Muchísimas gracias. Como ustedes ven, nos acabamos de conocer y ya nos pegamos. ¿Cómo están? ¿Para cuál? ¿Cómo te estás, Maciel? Encantada de verte tan de rojo, tan de negro, tan exultante de belleza. ¿Ha venido aquí a La Coruña? Tenemos un lema que dice La Coruña, España, ¿eh? Perdón. Ciudad en la que nadie es forastero y ya La Coruña es bella. Ya La Coruña es bella, pero me he sentido muy bien, de verdad, estar aquí en La Coruña. Conocerte aquí. Ya era hora, ya era hora. Ya era hora que nos conociéramos y sobre todo compartir un gato así, enviar un saludo y tus palabras a todo el público de América que te quiere tanto. Pues mira, yo le mando un saludo, un beso muy grande, no de tan color de rojo como lleva ella, porque estamos aquí listando a ver quién tiene más dientes, quién tiene más sonrisa. ¡Mío! Tenemos un fujilazo. ¡Mío! Bueno, pues nada, Dios mío, dame paciencia, que dicen los gitanos. Bueno, pues les voy a mandar un beso muy grande, no solo Puerto Rico, sino Miami, a toda América. O sea, donde tú llegas y mandas tanto y eres tan reina, algún día me dejará que yo sea princesa, por lo menos. Mira, muchacha. Un beso muy fuerte desde todo el corazón, que es muy grande. A ver, más. Maciel, de verdad te digo, tu carrera ha sido una carrera desde el año que tú vas a nacer. El Festival de Eurovisión, que fue en 1968, ¿verdad? En 1968, tu carrera ha sido una carrera de éxito, de trabajo, de lucha, pero sobre todo de tanto, no está rollo muy grande como artista, no solamente en el tono de la canción. No, tiene muchísimas cosas. Antes, háblame de la canción. Bueno, tú, tu canción es tan temperamentales, tú es. Sí, no. Esto fue desde el principio, ¿verdad, Maciel? Esa fuerza, esa. Sí, bueno, empecé con Rosas en el Mar, con Aneluya, que fueron grandes textos empezando por México y luego recorrieron todo el continente hispano parlante. En Puerto Rico creo que sonó mucho, mucho, mucho una canción que me escribieron para mí, que fue un gran chica aquí, que es uno de mis clásicos ya, que allí creo que lo grabó una cantante estupenda, que se llama El Amor, de Rafael Pérez Bautista. Lo del amor es un rayo de luz indireta, una gota de paz, una fe que despierta, un suspiro en el alma, todo eso, larguísimo. Siempre me hacen canciones muy sencillas de letra, para que me las teca de mi mano. Y luego, bueno, pues canciones cómicas, para no desaprovechar la faceta cómica que tengo, menos mal, porque si todo fuera tan intenso, tendría que abrirme las venas en medio de valores tremendos. Canciones como Lady Veneno. Luego también he hecho un largo recorrido por las canciones mexicanas, porque he tenido la suerte de hacer teatro junto a este primer actor del teatro mexicano, que es Ignacio López Tarso, en los corridos de la Revolución Mexicana. Luego he hecho filmados para televisión en teatro clásico con Héctor Alterio, que es un gran actor argentino, que ha trabajado mucho en España. Y luego debuté haciendo un teatro ni nada fácil, Bertolt Brecht, nada menos, con música de Curva y Liza Neisler, al lado de nuestro primer actor de teatro en España, que es Fernando Fernández Gómez. Y luego he hecho música pop, ahora voy a hacer rock. Rock, que va a hacer rock. Y bueno, he hecho cine también, he hecho comedia. Lo último he hecho una comedia. Esto me ha matado porque es una... Bueno, ya hemos visto que la carrera de Maciel, no solamente, te diríamos, ha sido la canción. Al contrario, está dedicado al teatro, como nos ha explicado, ahora de teatro, obras musicales. Y eso me interesó mucho, lo de la película. Yo a veces me llegan unos segmentitos de la película. Yo te lo voy a hacer llegar. Lo estamos siguiendo ya, ya, está llegando. Bueno, no somos de Cáritas Ni queremos rehabilitaros Al contrario, lo que queremos... ¿Es la misma tarifa? ¿Perdone, cómo dice? Es lo mismo que esta Me parece distinto De eso nada, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar Que no está aún aquí Apuntarando la pared Todo el santo día Para que la primera mosquita muerta Que venga diciendo que es doctora Me levante un pollo en mis propias narices Eso nada, monada, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar, guapa ¿Tú sí quieres curro aquí? Ponte a la cola ¡A la cola! ¿Tú me quieres desplendrar? Te vamos a poner en tratamiento No es nada grande Pero tienes que descansar Un par de semanas por lo menos ¿Pero cómo descansar? Mujer, que no estés en la calle Que no trabajes Y no vas a ir por ahí Infectando a todo el mundo ¿Qué es ando, hija? ¿Me coges en un momento? Sí, malo, ¿por qué? Es muy malo Porque yo antes tenía un tolili Y estaba muy bien Pero ahora lo tengo ¿Pero qué? Un tolili, un pagarini Uno que me tenía como una reina Nunca había oído el tolili Mira, ese pagaba Y entonces Con un creyente fijo Ya sabes Esto fue una cosa así Un saludito Pero tienes que ir a por su rica Hacer un programa Como dicen Cuando tú quieras En vivo y en directo Con tiempo para ensayar Claro Y hasta cantaremos juntas Y todo Lo que tú quieras Yo me atreveré a cantar ahí Una canción ahí Bueno, cosas de Rafael Hernández Y todo Oh, vaya purísimo A ver qué pasa Pues entonces Pronto verán a Maciel En el programa Cantando Bailando 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 Actuando en comedia Pero va a ser de verdad Ha sido un placer muy grande Conocerte Que tengo que decir Para todo mi público Que ha sido una emoción Porque eres talmente Como yo te imagino Una persona expresiva Cariñosa De verdad te lo digo Ha sido un placer muy grande Como tal para cual El honor es mío El gusto es mío Y bueno La voy a besar a ella Pero es como que el beso Fuera para vosotros Bueno Gracias Charitín No nos hemos manchado nada Estamos ideales Hasta pronto Pues quiero que vean ahora Una canción De una superestrella Hace pocos meses La subí en el programa En una entrevista Y hoy tengo para ustedes La canción Con la que participó En este show de televisión Vamos a ver a la gran Maciel ¡Wow! Volverán Los buenos tiempos Los que se han quedado atrás Con sabor a vino y rosa Esos tiempos volverán Volverán Los amigos De conciencia y de verdad Va a cruzar De nuevo el puente Sobre el río Libertad Sobre el río Libertad Verán Los amores Grandesinos Junto al mar Pero ahora Sin pudores Que no hay nada Que ocultar Volverán Volverán Alcazado A curar Las verdades De verdad Las palabras Sin cintura Que tuvimos De callar Que tuvimos De callar De callar General Laera 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 laara Laera Laera Volverán Los pies de suelo, el árbol pronto volverán. Esta tierra no es tan mala, que aquí no falta de nada. Que aquí no falta de nada. La tierra no es tan mala, que aquí no falta de nada. La tierra no es tan mala, que aquí no falta de nada. Volverán los buenos tiempos, los que se han quedado atrás. Con calor, camino y roja, estos tiempos volverán. Porque todos volverán. La tierra no es tan mala, que aquí no falta de nada.